Bacalao en salsa apto para dieta keto. Hoy os traigo una riquísima receta utilizando bacalao al punto de sal. Es muy fácil y se hace en un momento. Es baja en carbohidratos y muy rica en proteínas. Apta para dieta cetogénica y para todo tipo de dietas. Gustará a toda la familia y es ideal cuando tienes invitados y puedes enriquecerla aún más añadiéndole gambas o langostinos por ejemplo. Cuídate y mejora. Recetas y consejos para un estilo de vida saludable bajo en carbohidratos. Los ingredientes son una bandeja de bacalao al punto de sal que son unos 450 gramos. Este bacalao es diferente al bacalao en salazón y no hay que desalarlo ni hacerle nada, sólo cocinarlo. Es importante cocinarlo con la piel para que suelte la gelatina y la salsa quede más espesa. Y no vamos a utilizar sal porque ya la lleva. Un poco de aceite de oliva. Para que no resulte muy fuerte voy a utilizar el de 0,4 grados de acidez. Medio vasito pequeño de vino blanco. Yo utilizo este de El Guiso que es de Montilla Moriles y es muy sabroso. Es muy rico para cocinar pero vosotros podéis poner el que tengáis en casa. 2 cucharadas de ajo picado. Aquí os dejo arriba el enlace de mi vídeo de cómo hago para conservar el ajo picado. Una rama de perejil, un poco de guindilla o de cayena. Voy a preparar el vino blanco y la guindilla. Y os muestro este truquito para picar el perejil. Lo ponéis en un vaso y con unas tijeras lo vais cortando y os queda estupendo para cocinar, sin necesidad de utilizar una picadora. Y ahora vamos con la elaboración. Cubrimos el fondo de una sartén pequeña con un poquito de aceite y añadimos el ajo picado y la guindilla. Lo ponemos a fuego medio y lo dejamos que se vaya haciendo muy despacio. Mientras tanto podemos ir preparando el bacalao en la sartén o cazuela más grande. Ponemos un poquito de aceite y vamos colocando el bacalao con la piel hacia abajo. Yo os recomiendo que pongáis la parte más gruesa hacia el centro de la sartén porque se va a hacer mucho mejor. Lo vamos colocando como un puzzle hasta que encaje bien y lo reservamos. Mientras tanto veremos que el ajo empieza a freírse despacito. Es muy importante no acelerar este proceso porque se puede quemar muy rápidamente y se echaría a perder la salsa. Vamos removiendo y si vemos que se pone muy fuerte levantamos la sartén del fuego. Cuando vemos que empieza a dorarse añadimos el vino blanco. Removemos bien y subimos el fuego a tope. Es necesario que hierva para que se evapore el alcohol y si no queréis que la salsa quede picante es el momento de sacar la guindilla. Bajamos un poquito el fuego y dejamos que se reduzca la salsa durante unos minutos. Podéis dejar la salsa hecha con antelación. Así va a engordar un poquito más y el proceso de guisar el bacalao va a ser un momento. Yo lo que hago muchas veces es hacer la salsa por la mañana cuando me levanto y a la hora de comer no tengo más que ponerla sobre el pescado y guisarla. Después ponemos la sartén con el bacalao a fuego medio alto y cuando vemos que empieza a freírse añadimos la salsa. Es importante ir meneando cada poco la sartén o la cazuela porque el bacalao va a ir soltando una gelatina que es lo que hace que la salsa vaya engordando ya que como sabéis no hemos echado nada de harina. Lo tapamos y lo dejamos que se vaya haciendo. Recordad que de vez en cuando hay que ir meneando la sartén y también es recomendable ir regando el bacalao con una cuchara especialmente en las partes más gruesas. Al final de la cocción le ponemos el perejil picado. Cuando veamos que la carne del bacalao empieza a abrirse ya está en su punto. Lo tapamos y lo dejamos reposar dos minutos y ya lo podemos servir. Mirad qué aspecto tan bueno tiene. Las hebras se abren solas. Está muy jugoso y delicioso. Si os gusta la salsa podéis utilizarla para otros pescados porque como veréis es muy fácil y siempre le va a dar un sabor delicioso. Podemos hacer variantes de esta receta. Por ejemplo podéis ponerle unas gambas o unos langostinos que le van a dar un sabor amariscado. Os dejo el enlace a la receta completa abajo en la caja de descripción. Si te ha gustado dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora. Gracias. 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 Gracias.